¡Licuado! ¡Gaba! Nuestros ingredientes. ¡Un kiwi! ¡Tengo vitamina C! ¡Un cuarto de pelón! ¡Tengo vitamina A! ¡Soy refrescante y gigantemente delicioso! ¡Un pepino! Yo soy una auténtica base nutritiva. Contengo vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc, alguna duda. ¡Se encuentran listos para el momento de la verdad! ¡Siempre listo! ¡Prepárense! ¡Hulk aplasta! ¡Se ve increíble! ¡Licuado Gamma! Lo que tus músculos necesitan. Es rico, es sano, es poderoso. ¡Licuado bueno!